Bienvenidos familia del hockey, una vez más a video del hockey línea, a continuación un video patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline. En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos. ¡Vamos! Es yo pegar aquí a grito pelado cerca de la cámara. Se ha adelantado ya en el marcador Tucans con gol de Guille. Guillem Fernández Arrondo, dorsal 97, primer gol de Zurdas, tiro aéreo a la primera escuadra, superó a Giuseppe Tabano de Portugans de primeras con Ferran. ¡Oh! Gol de nuevo, 2-0. Gol de Héctor. El asist... Con Ferran... ¡Oh! Gol de nuevo... ...a la puerta. Lo podéis ver en el acta digital. ¡Vuelve a la carga! Tiro aéreo para Giuseppe Tabano. Que tenemos entonces los micros que no funcionan. ¡Oh, tío! ¡Otra vez Tabano! Sigue tres cantos que no está encontrándose en el partido todas las ocasiones. San Adrián del Besos. Ahora sí, tío. Ahora ya está empezando a jugar. Era pase a Diego. De Kamikaze, ahora sí que estamos ya atacando a Hugo Rodrigo. ¡Qué bien pase! ¡Uy, no aguarda! No... Que no ha... Uy, no ha... Alcanzó a su compañero. No le deja a Simón progresar. ¡Uy, así! Tiro de media balizando para Cablan. Cablan tiro de muñecas para muy bien Willy. Power. ¡Uy, primero! ¡Uy, lo, lo, lo! Punto Diego Arroyo cerca del portero. A pase de Hugo Rodrigo. Buenísimo. Tiraco de Antón desde su casa. ¡Rodrigo! ¡Hugo Rodrigo! ¡Gol! ¡Gol de... ¡Gol de Diego Arroyo! ¡Untón desde su casa! ¡Rodrigo! ¡Hugo Rodrigo! ¡Gol! ¡Gol! Tiro de primeras. Tiro de media vuelta. Uri se la quita. Se está buscando un hueco, un tiro. Tiro desde... Simón con pastilla controlada. Eslef. Tiene buen tiro. ¡Fuera! ¡Gol! 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 ¡Gol de Alejandro Simón! Informationen ¡Te veis! Creemos que fue por la primera escuadra. Experido. Over. Inferno, les secreto tienen un tiro. Fuera. ¡Gol, gol, gol! ¡Uy que buena jugación! ¿Que parada? Parada acrobática de Jiu Tjsih Tavano. ¿Es que no? T-andon. Temporizando. Bien la mueve. Tukans tiró. Qué bien para Hugo Rodrigo. Se la deja. Simón tiró. Guarda derecha. Cablan del rebote casi. A pista que está realizando Tukans. Que no está a gusto con el empate a dos. Venga Chino. Vamos tocándola un poco. Otra vez ahora Antón en posiciones adelantadas. Uy que pase. Pase de espaldas de Antón. Otro regate precioso. Regate de Héctor Pérez. Brutal. Le hizo un regate. Elevando la pastilla. Medio palmo. Por encima de la pala de su defensor. Es el que realmente maneja. Héctor Pérez. Quedaos con su nombre. El capitán. Otra vez Yushi. Y ya está. Tiro que iba afuera. Pero para evitar problemas lo ataja bien Tabano con el catcher. Manera más limpia. Va muy bien Chino. Él solito lleva ya dos regates. Tira alto. Desviado segunda escuadra. Contraataque. Barcelonino. O barcelonés. Fuera. Por valla izquierda. No le dejan tirar. Qué bueno. Era un pase. Poucek. Dicen un back check por detrás. Oh qué bueno. Otra vez otro regate. Cuidado. Pastillazo. Otra vez. Siempre cortando el bacalá. Uy. Quería. Wow 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 wow. Quería. Wow 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 wow. Quería Héctor otra vez. Un minuto. Sí, sí. Último minuto chavales. Uy. Qué viene ahora Chino. Ha hecho un toe drag. Buenísimo gol. A foo. A 47 segundos del final. Regate precioso del Chino. Uy. Qué viene ahora Chino. Ha hecho un toe drag buenísimo gol a foo. Qué buen pase de arroyo. Puro cerebro. Se va ahora sí que Hugo Rodrigo solo. Tira. Le dio el... 7, 6, 5. Tiro. Uy. Tama no casi. Encaja el gol. 3, 2, 1. Se acaba. Dorsal 86. Uy. Qué bueno. Ha tenido que dar el saltito. Pase. Se le ro... Recuperó Marcos por parte del equipo catalán. Gol de Héctor. Gol del asistente. Dorsal número 15, Héctor. Recuperó Marcos por parte del equipo catalán. Antes que tirar sin hueco, es mejor controlar. Qué bueno. Simón. Alejandro. De zurdas. Se quedó como sin fuerzas ese tiro. Pero Cablan sí que logró tirar y Willy con velocidad al Chino. Era Alberto Juesas. No era el Chino. Dorsal número 12, Alberto Juesas. Quedante. A Ramón. Tiro. Guau, guau, guau. Tiro buenísimo de... Alejandro Simón de nuevo. Ah, no. Es Antoine. Qué bueno. Dos regates, tres regates. No logra tirar. Un tiro lejano. Jugada la del gol. Se va Uri. Ahora va a tener un tiro lejano. Pero Tabano intenta recuperarla ante Uri. Ahí caída. No pasa nada. Un doble calcetín. Ya me lo dijo mi madre. Vámonos para allá. Vamos, Alejandro. Un tirito. Rechace. Dicho que se quitara. Juego a Jesús como buen jugador veterano. En vez de pegar un tiro desde 15 metros, ha preferido dar el pase al segundo palo. Entendido que parecía que no iba a tirar. Ahora un pase. Pase de Ramón. A medio metro del área de Yushi. Ahora un pase. Se la lleva ahora. Wow. Era Hugo. Hugo. Wow. Pase tocar ahí con Hugo. Y Hugo otra vez con Antoine. Ahora la contra es catalana. Oh, qué regate de primeras. Dios mío, qué regate aéreo. Catalana. Oh, qué regate de primeras. Frío o ha salido. Pero no muy centrado o ha sido inferior al rival en la segunda parte. Capitán mete cuerpo. La pierde Simón solo. Tiene que imprimirle algo más de velocidad o de acierto. Al menos el equipo tricantino. A 11 minutos del final. Pierde de 2. 3 a 5. Willy tiene que colocar la portería. Ya lo hace el árbitro. Aquí en primer plano. Ahora va. Oh, tiro largo. Lejor. Oh, qué bueno el pase. Ahora se la dejó de... Oh, se la dejó de... Ay, ay, ay. Golazo de Héctor. Golazo de Héctor. Desde el centro campo. La robó. Pero bueno, estamos jugando contraataque de tricantino. Era el momento. Toca a Uri en el cuerpo que se queja. Ahora sí que está asediando el equipo tricantino. Piraco de Antón. Pasar ya la línea en la que el partido está perdido. Vamos, 3 goles. Pero sí. ¡Uy! Gol de refracción involuntaria del capitán Ferrán. De dos. Ahora tres pa' dos. Tres pa' dos. Cuatro pa' dos. Ahí había un pase. Había un pase de conectar un pase que le venía botando de su compañero. Ahí Arroyo luchando. No logra presionar del todo. Ramón. Uy, le sale un regate que no es... Uy, ahí que viene tirando a Ruelo Ferrán. Se va Antón. Antoni Alejandro. ¡Qué buen regate de Antón! Tiro para Willy con... Guarda. Tareando literalmente a los locales. ¡Uy, tiro de enfase buenísimo de Ramón en diagonal! Pues aquí vamos a tener que dejar la retransmisión de hoy. Porque al no tener micros no tenemos entrevistas. No tenemos entrevistados. Lo vamos a tener que dejar. Os damos un saludo desde un gélido Arando de Duero. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.